¿Qué me hace que me van a poner como Dios puso al perico? Y muy merecido. Ya ni modo. Muy bonito. ¿Por qué te fuiste de pinta, eh? Chuy ya me prometió muy seriamente que no lo vuelve a hacer. Y que va a ir a la escuela todos los días. ¿No es así, Chuy? Sí. ¿Sí qué? Sí, voy a ir a la escuela todos los días. ¿Y qué más? Lo prometo. ¿No se oyó? Lo prometo. Bueno, pues más le vale. Ándale. Voy a separar la casa con su hermanita. Y no me sale toda la tarde, ¿me oyó? Sí, papá. Qué chamaco. Muchas gracias, don José María. Gracias. ¿De qué? Por todo lo que hace por Chuy. Y también por nosotros. Cantaba más. Ay, ¿sabes qué, vieja? Yo creo que lo mejor que nos pudo haber pasado es que la víbora nos haya corrido de los cascabeles. La verdad es que no hay mejor patrón que José María. Pues sí, pero lo malo es que yo tengo que aguantar a doña Ema. Y la verdad prefiero mil veces a la otra. Vale, vámonos a trabajar, ándale. Hola, papá. ¿Qué haces? Admirando tu caballo y recordando al que fue su padre. Se parece mucho, ¿verdad? Sí, mucho. Pues como dicen, de tal palo, tal astilla. Me acuerdo cuando aprendiste a montar, tu mamá se moría de miedo. Sí. ¿Sabes, papá? Me hubiera gustado tener hermanos. Así mamá habría dividido su atención entre todos nosotros. Papá, ¿por qué no tuvieron más hijos mamá y tú? A mí me habría encantado por lo menos media docena, pero desgraciadamente, pues no se pudo. ¿Por qué? ¿Mamá tuvo algún problema después que yo nací? No, no. No, hijo, el problema fue mío. Ya no pude tener más hijos. Nunca me habías dicho eso. ¿Será porque nunca me lo habías preguntado? Hola, mamá. Te traje las manzanas que te gustan. ¿Qué te pasó en la cara? Una tontería. Me agaché a agarrar una cosa que se me cayó y cuando me levanté me pegué con la mesa. ¿Me estás mintiendo? No. Sí, mamá. Ay, hija, claro que no. Te pegó Macario, ¿verdad? ¿Cómo crees, hija? De él creo cualquier cosa. Sí fue él, ¿verdad? ¿Por qué se lo permites, mamá? Ay, hija, ¿y qué hago? Tienes que dejarlo. Tienes que correrlo de la casa. Es que no puedo hacerlo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Porque estoy esperando un hijo suyo. Señorita Laura, qué milagro que viene a visitarme. Necesito hablar con usted, Macario. ¿De qué? De José María Cortés. Ah. A usted le gusta ese tipo, ¿no es cierto? Sí, mucho. Tanto como a usted le gusta a Regina. No lo voy a negar. Lo malo es que usted y yo estamos fritos. Porque esos dos tienen otros gustos. Pero usted y yo podemos cambiar eso, ¿no cree? Para usted sería más fácil. Usted es una mujer muy guapa y tiene los encantos necesarios para atrapar al que se le pegue la gana. ¿Y usted también tiene lo suyo, Macario? Tiene mucho carácter y mucha personalidad. No se burle. Yo sé que ya no me cuezo al primer hervor. Por eso tengo muy claro que su prima y yo nunca llegaremos hasta donde yo quiero. ¿Eso quiere decir que piensa dejarle el camino libre a José María? De ninguna manera. Digamos que si la señorita Regina no es para mí, tampoco será para ningún otro. Y eso incluye a nuestro vecinito. Me gusta que nos entendamos, Macario. Me gusta mucho. Buenas noches, padre. Buenas noches, ¿cómo estás? Rendido, padre. Cada día tengo más trabajo. Eso veo. Bueno, ¿y a usted cómo le va, padre? Bien, hijo, bien, bien. Padre, ¿usted conoce a Fabiola Hernández? Claro que sí. La conozco muy bien. A ella y a su familia. Es que ayer fui a atenderla a su casa. ¿Está enferma? No, no. Simplemente un desmayo sin importancia. Y hoy me la encontré en la calle. De seguro andaba con su novio Ismael. Ay, esa parejita siempre anda agarradita de la mano para todos lados. No se suelta ni para venir a misa los domingos. Pues fíjese, padre, que hasta donde yo sé, terminaron. ¿De veras? Sí, porque había de mentirle. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Por qué? Porque aunque Ismael es un buen muchacho, le falta madurar. Yo creo que él no está dispuesto a comprometerse con ninguna mujer todavía. ¿Y de Fabiola qué me dice, padre? Ella también es una buena muchacha. Lo malo es que tiene una mamá entrometida como pocas. Ya la conocí. Que Dios me perdone por juzgarla, pero Silvia nada más se preocupa por puras tonterías. Pobre Fabiola, con ese ejemplo no sé dónde vaya a llegar. ¿A dónde vas? A dar una vuelta por ahí. ¿Con Ismael? ¿Con Ismael? ¿Qué tiene que ver Ismael? Sé que son muy amigos y que a veces sales con él. A veces. Lo que me gustaría saber entonces, Laura, es dónde quedó el gran amor que sentías por José María Cortés. Lo sigo sintiendo. ¿Ya veo? Laura, ¿y es tan grande como el que llegaste a sentir por Leandro Rentería? ¿A dónde quieres llegar, Regina? A descubrir la verdad, Laura. Yo no creo que José María Cortés sea el gran amor de tu vida. Cuando al mismo tiempo estás saliendo con Ismael. Mira, sí es cierto que he visto a Ismael un par de veces. También es cierto que ha venido a los cascabeles. Pero no viene porque esté interesado en mí, sino en ti. ¿En mí? Sí, en ti. Está obsesionado contigo desde la primera vez que te vio. Y como no sabe cómo acercarse, pues me busca a mí como pretexto. Eso es absurdo. Regina, mira, yo quería ocultártelo para no herir tu amor propio, pero me siento con la necesidad de decírtelo. ¿Decirme qué? Que Ismael hizo una apuesta con otro hombre para... para ver cuál de los dos lograba conquistarte primero. ¿Y con quién hizo esa apuesta, Ismael? Con José María Cortés. Con José María Cortés. Con José María Cortés.